¡Equipe de chavos de YouTube! Sean todos bienvenidos al capítulo 3. ¿Cómo están? Este, en el capítulo 2 me morí con el pinche diamante. Encontramos diamante y todo el pedo. Espérate, güey. Aguanta. Acá voy a ir a hacer esto. Nos estamos pegando un tiro, ¿te acuerdas? No, güey. Ya me morí. Me dejó ganaste. Ah, güey. El diamante es mío. ¡Eh, pendeja! El pinche diamante, zorra. ¡Cállate! ¡Cállate, pues! ¡Cállate! ¡Dos contra uno! ¡Dos contra uno, culero! ¡No! ¡No! Güey, traes un pico, güey. Ándele, güey. ¡Güey, me mató el vato también, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Eh, puto! Chingaste a tu madre, ya me voy, güey. ¿Traes pico? ¡No! ¡Me estoy pegando el tiro contra el zombie! ¡Ah, se mató un zombie! ¿Otra vez? ¡Güey, el zombie está buggeado, güey! ¡No lo veo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pégale, pe... ¡Eh, güey! Pero pégale con algo. ¡Eh, hijo de puta madre! ¡No, güey! ¡Güey, qué pedo! Ese zombie está bien mamado, güey. ¡What the fuck! ¡Güey, el diamante, el diamante, el diamante! ¡Ahí está ya, güey! ¡Verga, ese pinche zombie está bien mamado, güey! ¡Quítate, culero! ¡Bitch, eso me me calentó, pendejo! ¡Montal Combat! ¡Avanza! ¡Ah, ah! ¡Me estás mamando, pichito, rato! ¡Noooo! Sub-Zero, Wins. ¡Ja, ja, ja, ja! Sub-baboso, Wins. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, güey! ¡Que pones a hacer algo en serio! ¡Sí, güey! ¡Ya, ya! ¡Ya vamos a dejar perder el tiempo! ¡Te agarraste todo, ¿ah? ¡Eh! ¡A ver! ¡Saca el diamante para hacer el pico de una vez! ¡Ah, me lo hago! ¡Ah, vamos a dormir! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos a dormir! Es de noche que... Porque es por eso salen esas mierdas. ¡Eh, güey, ten! ¿Ven? Como pinche frienda de paz, güey. ¡Ah, huevo! ¡Tiriririrí! ¡Tiriririrí! ¿Cómo era el de Zelda, güey? ¡Tiriririrí! ¡Eh, dice que no podemos descansar! ¿Qué por qué hay...? ¡Eh, se me mamó, güey! ¡A mí no me deja descansar! ¿No? No, me dice que los monstruos están cerquitas. ¡Ándale! ¡Huey, neta, eso me dijo! Déjame agarrar este pedo. A ver. Para taparle aquí, carnal. Déjame tapar esto. Aguanta, déjame traigo la caja. Bueno, hacemos otra caja aquí. Sí. Ahorita suma la puerta, güey. Tú tranquilo. ¿Para qué una puerta? Las puertas son para retrasados. Ahí está. A ver, déjame hago una pinche armadura de iron. ¿Dónde está la puerta? La caja. Haz la caja. Sí, lo voy a hacer ahorita. No, no, no. Ahí no, ahí no. Bueno. Ya le hiciste. Ey, tardate mucho tiempo. ¿Quieres una armadura? Sí, güey, porfas. A ver. Por eso estás bien mamado, güey. Tú has tenido todas las pinches armaduras siempre. No. ¿Cómo era el casco? Creo que era el casco. Era así. Sí. Ahí está el casco y las botas. Creo que eran así. Sí. Botas. Ya es todo, ¿no? Y no alcanzaste, carnal. La neta. Espérate. No me agüito, no me agüito. A ver, ¿qué quieres? Nada. Dejate hago el peto de pedido. A ti nada, güey. Dejate hago el peto, aguanta. Ese ve más bonito acá entre o no, güey. No sé, pero ¿cómo era el peto? No, el peto no era así. Ahí está. Vamos a minar, pues. ¡Quiero minar! Aguanta. Ten, 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 ten. Aguanta, tengo una camisa. Y unas botas, papá. Vámonos, jálate. Te, 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 te. Eh, güey, pero si tú... Eh, güey, ¿sabes que te puedo mandar con el sindicato? Oye, espérate, espérate, espérate. ¿Sabes qué falta? Eh. ¡Viva la papaya! Vamos a seguir mirando, vente, güey. Jálate, güey, jálate, jálate. ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? Aquí. A ver, vamos a seguir haciendo esto para abajo, ¿no? ¿Este de aquí? No, ya sé, güey. Aquí, ¿hay madera? Vamos a hacer escaleritas, güey. Para quitarnos de mamás. Bajar hasta la capa 13 de una vez. ¿Hacia lo, a lo chileno? Sí, güey. Qué idiota. Güey, tengo que conseguirlo con chistes, la neta. A ver, oh, sí hay madera, sí hay madera, sí hay. ¿Cómo se hacían las escaleras, güey? Bueno, voy, voy, voy. Voy, 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 voy hacia abajo yo mientras. Espera, las escaleras se hacían... Así. Y luego así. Y así. Oh, creo que se necesita un palito, güey. ¿Tienes palitos? Tengo un palote, güey. No te puedo mentir. Alguien tiene un puto cerebro este pendejo. A ver. Acabo de encontrar un vergo de metal, eh. Sí, man, agárralo, güey. Creo que si no estoy mal, la escalera se hacía así. Y así. No, así, así. Verga, ¿cómo se hacía la escalera, güey? No sé, güey. Háblale a tu amigo el Vegeta. No, esos son benches. Verga, no me acuerdo cómo se hacían las pinches escaleras, güey. Te me estás mamando. Más probable que lo aprendas rápido, güey, porque estoy haciendo... ¡Qué agujerote! Güey, ¿cómo en verga se hacían las escaleras? ¿Así? No. ¡Verga! Bueno. Por favor, en la descripción. Nos ponen cómo se hace una puta escalera de estas bonitas. Ok, güey. Acabo de descubrir que no podemos seguir cavando hacia abajo en este lado. ¿Por qué? Porque se acaba el túnel. ¡Verga! Casi me caigo. Güey, ¿qué estás haciendo ahí, pendejo? Dijimos que íbamos a excavar hacia abajo. Güey, acá, idiota, no mames. ¡Súbete! Bueno. Es que aquí hay lava. ¡Súbete ahí, no! Díganme, para acá. Ok, vamos. Para acá. ¿Por aquí todavía? ¿Así? ¿Aquí la mala hacia abajo? Sí, 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 aquí a la mala. Aquí, así. De este lado, de 4x4, ¿no? Sí, güey. ¡Mames! ¿Qué estás haciendo? Bueno, así es grande, pues, ya. Estoy chingando. O sea, nada más. A ver, ponte en medio aquí un lado de mí. Ey, acá. Ponte en ese. Y tú para la izquierda, yo para acá. Simón. Arre. Yo tengo los dos. Y luego le pegas al de abajo de ti. Y lo tomas así. Eh, pinche retrasado, se te olvidó ese. Espérate, 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 espérate. Aquí abajo nos vamos a caer, güey. Ya, pues, ok, ok. Espera, aquí vamos a... ¿Traes lamparitas? Sí, traigo un vergo. Hay que seguir dándolo hacia abajo, güey. Sí, pero hay que... Nomás hay que ver que no salgan pinches monstruos aquí, güey. A ver, dale, pues. Y aquí hay un creeper, déjamelo mato a la verga. Coño, culo. Coño, culo. Oh, ¿ya viste dónde estamos, güey? ¿Dónde? Mira, ven. Ahí está la lava. Ajá. ¿Ya viste dónde estamos o no? No. Mira, güey, por aquí, hacia acá. Sígueme. ¿Qué hay? Para acá, salimos a la casa, güey. ¿No está? Sí, güey, por aquí. No, pues, vámonos a donde estábamos, güey, vente. Vamos a seguir picando para abajo. ¿Quieres que te pique para abajo? Sí, pícame para abajo, chiquis. Eh, güey, la neta, estoy bien gracioso, güey. Deberé ser youtuber yo, güey. Eh, pero, ¿dónde estábamos, güey? No sé, güey. Estamos picando acá, ¿no? Sí, aquí, aquí, aquí. No, güey. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Mira, güey, lo vamos a hacer de tres, güey, ¿ok? Te me mamaste. Mira, ponte, ponte, ponte. ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿lo quieres hacer así de tres? Sí, güey. Hasta la capa trece, ¿no? Y ahí empezamos a hacer túneles y la verga. Oh, güey. Empezamos de pinches diglets. Ah. El Chapo, El Chapo. Oye, yo quería... Oh, me caí. Aguanta, no vas a tumbar. Aguanta, culo. Eh, 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 eh. No voy a tirar, no voy a tirar. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. ¡Ah! ¡No! Ándale, qué bueno. Por pendejo, se le acabó el pico. Pero tengo otro. Espérate, güey, aguanta. Mira, a ver, ¿qué pedo? Estamos en la veintinueve. ¿Estamos en la veintinueve? Ah, mira, aquí hay más material, güey. Déjame explorar tantito. No traigo espada, ¿eh? Ok. Eh, güey, acá hay material y más lava. Pero, ¿no te has pensado en cómo vamos a subir? Ah, yo traigo las cosas para la... ¿Para la escalera? Para la escalera, güey. Que nos digan cómo se hace la pinche escalera culera. ¡Pam, pam, 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 pam. ¡Eh, güey! ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Alerta por su normal! ¡Alerta por su normal! ¿Qué chingados es eso? ¿Qué chingados acaba de pasar contigo? ¿Qué verga ser eso? Los putos teletubbies, ¿o qué pedo? What the fuck? No mames. ¡Eh, güey! ¿Qué estamos haciendo? Vamos a seguir haciendo... Sí, vamos a seguir haciendo para abajo, güey. ¿Dónde era? ¿Aquí, verdad? Busca el... Sí, sí, sí. ¿Aquí? ¿Traes pala? Sí. ¡Date la machín! Con la pura palita. ¡Pérate, espérate, espérate! Sí, escucho. Acá, no hay nada. Ya, ya investigué. A lo mejor ahora estamos a... Hay una cueva. Ya quito esto. Estamos en la 25. Ok, hay que bajar todo un poquito más. ¡Muy name is Juan! ¡Muy name is Juan! ¡Muy name is Juan! ¡Muy name is Juan! ¡Venga! ¡No un zombie, güey! ¡No tengo, no tengo espada! Ok, yo tengo, yo tengo. Pico, pico, pico. Dale, yo te apoyo, yo te apoyo. Yo te apoyo mirar, mirar. ¿Dónde quedó? Ah, acá está. Güey, ¿por qué corre? Ok, un creeper y un zombie. Ok, sordo, sordo, sordo. ¡Venga, venga, venga! Ok. ¡Yo te apoyo, yo te apoyo! ¡Ah! 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 ¡Uh! 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 ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Diamante! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No lo quites así. Es de mala suerte quitarlo así. ¡Cállate a la verga! Güey, estás porque mi abuela, güey. Es de mala suerte que digas que es de mala suerte. Ok, ok. Ya no piques, ya no piques. Aguanta, aguanta, güey. Después cómo vamos a ir. Tengo cinco diamantes, güey. Vamos a... Hay que... Déjame... Déjame una caja... ¡Oh! ¿Tres madera? Sí. Hazte una cajita, ¿no? Ahorita de crafteo así, bien... Bien suquis truquis. ¿Para qué? Para hacerme un pico de diamante yo también. No, yo soy el único que puede traer un pico de diamante en esta serie. ¡Eh! ¡Pinche vato culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es mi balón! Yo quiero que juegues. ¡Ja, ja, ja! ¡Me mamaste! Eh, güey, si me caigo la lava. ¿Tú traes los diamantes? Sí. ¿Cuántos traes? Yo traigo cinco. Cinco, ah, sí. Fueron cinco los que sacamos. Yo traigo dos. ¿Tres, dos? Aquí es, aquí es. Vente para acá, güey. Vente para acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Acá, pendejo. ¿No me ves? ¡Vuelte a ver la puta pared así y ve mi nombre, güey! Mi nombre se ve, güey. Atrás de las pinches paredes. No mames. Oye. ¿Qué? Me perdí. No mames, güero. A ver, ¿dónde vergas estás, Rubén? A ver, ¿qué tal estás? Te estoy buscando. ¿Estás acá, tú idiota? A ver, no te muevas. Me dijiste, ven, sigue mi voz, güey. Y está siguiendo tu voz, güey. Uy, mi Dios, pinche imbécil. Mi voz está en el Team Speak. Todo aboso, güey. A ver, es para acá, vente. Y lo voy a sacar. No. Es aquí. Aquí es, güey. Vente, güey. Vamos a seguirle aquí, güey. A ver, déjate, güey, la pinche caja, güey. Sí, güey, porfis. A ver. Ponla acá. Aquí, 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 aquí. Ay, ya esto pico. De una vez. Te, 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 te. ¿Me puedo hacer una pala de diamante también? No, la pala no, 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 no. Una pala no, güey. Es desperdicio, güey. Si quieres es la espada, güey. Pero la pala no. ¿Y quién sacó el diamante? Yo. Eh. Sacamos entre los dos. Güey, Yulu. ¿Sabes que estaría bien mamón, güey? Que te picara así hasta abajo, güey. Y te cayeras en la lava. Sí, güey. Aguas, eh. Ah, ahí está. ¿Sabes que estaría más mamón? Oye, ¿trabes comida? Aguas, 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 aguas. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Eh, te me mamaste, pendejo. Güey, te dije. Cuidado, te avisé, güey. A ver, ¿sí va a tener si hay más lava? No, ahí no hay lava, güey. A ver, espérate, 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 espérate. Oh, sí hay lava, güey. Vale verga. No, valimos verga. Necesitamos agua, güey. ¿Para arriba o qué? Sí, güey. Aquí, Mero. Empiérzate a subir, güey. Tú solito, papá. Sí, güey. No vamos a poder pasar por ahí, güey. Espérate, ¿qué capa era la de la lava? No sé. A ver, bájate y vuélvete a subir. De puta madre, tú me estás mamando. No me acuerdo, güey, qué capa era. Ya casi llegó. Once. ¿Es la once? Ah, pues ahí está bien, güey. La lava está en la diez, perdón. No, pues ahí es la once, güey. Podemos empezar a hacer para todo el business. ¿Sí, no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Le caes o qué? Ah, me te ayudo. No, güey, porque me puedes... Me vas a matar, güey. Pero no sé, mamón. Te estoy poniendo bloques también a ti. Dale, tú, dale, tú, dale, tú, dale. Te pamaste, güey. A ver. Ahí está, ya aquí te... Ok, para los lados, aquí. Para acá, ¿no? Sí, tú para allá, yo para acá. Arre. ¿En tres, güey? Sí, ¿verdad? En tres. Sí, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy shit! Encontré más lava. No, pendejo, pues no te bajes. La cagueta para esa, güey. Güey, la que te acabas de tapar es la que estás encima tú, güey. No, güey. Sí, güey. Esa fue la que tapé, por eso la tapé. ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién tiene razón? Esa no la tapé, quítate. Pacha, mira, ahí lava de este lado y lava de este lado, ¿ok? ¡Pendejo, casi me tumbas! ¡Deja de hacer eso! ¿Estás viendo lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Cállate los hicos, sigue picando. Todo puto retrasado. Casi me matas, idiota. Me habías matado, güey. Te juro que me paga y te vas revergazos, güey. Sígueme, puto. A ver, ¿qué encontré aquí? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Vete por allá. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 pinche zorra! ¡Eh, eh, eh, pinche zorra! ¡Eh, eh, eh! ¡Me vas a matar, me vas a matar! No se acerca, pinche cerda. ¡Tú me vas a dar! ¡Tete, te, 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 te. Aguanta. Bueno, pues, es que hay diamante, pero puede caer, güey, a la lava, güey. Sí, ya sé, ya sé. Así que dale, hay que darle con cuidado. A ver, deja que quita primero los de arriba. Los de abajo, güey. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Quita los de abajo primero, güey. No, los de arriba. Ahí está. Estos ya están asegurados. A ver, déjame quitar esto. Sí, y quita estos, estos de aquí, güey. Estos de ahí. Sí. Ahí está. Eso, bien. Porque ya hay lava. Sí, aquí también ya hay lava, güey. Tápalo, 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 tápalo. No me quiero caer con todos los diamantes. A ver. ¡Quítate, quítate, quítate! ¿Qué estás agerándome, pinche puñata? Vete para tu lugar a cavar, ándale, vete. Búscale, búscale, búscale. Oye, ¿trajiste comida? No. ¿No? No. ¿Neta? Tengo roten. No, valiste, verga. No, pues tengo que ir arriba, güey. Encontré más lava, güey. Como que está subiendo la lava. Sí. Eh, hijo de tu puta madre, te vi. Me vi. Espérate, espérate. Dejame ir para arriba. No, no, no. No tengo vida ni tengo comida. Dejame ir para arriba y te traigo comida, carnal, ¿va? No, yo tengo comida, gracias. Hijo de tu puta madre, tienes comida. Dame comida. Dame comida. Órale, coma, perro. Coma, perro. Qué rico, qué rico. Cómase lo. Dame más, dame más, dame más. De puñetas, porque suena como que se está cayendo algo la lava. Eh, ven, 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 güero, güero, ven, 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 ven. Eh, hay un camino de lava ahí, ¿qué pedo? Ah, esto es un pendejo. A ver, pongo unos cuadritos, aguanta. Ah, ok.